Para el dominio de la función ¿Qué son los valores que puede tomar x? Yo creo que x puede tomar cualquier valor Por lo tanto, vamos a decir que el dominio de f es real Así es Ahora Para calcular el recorrido de la función Lo que debemos hacer es despejar x Para poder ver los valores que puede tomar x Para despejar x, hacemos lo siguiente Y es igual a x cuadrado menos 2x más 1 Vamos a dejar esa ecuación de segundo lado igual a 0 Diciendo x cuadrado menos 2x más 1 Vamos a sumar el opuesto de y que es Menos y Y es igual a 0 Ahora Para poder despejar el valor de x Vamos a utilizar La función que dice Menos b más menos b cuadrado Menos 4c partido 1 Entonces Que es la expresión que le permite calcular Las raíces de esa ecuación cuadrada Por lo tanto decimos x cuadrado menos b x cuadrado menos b Pero b es menos 2 por lo tanto Menos menos 2 Más menos De cuadrado sería Menos 2 al cuadrado Menos 4 Por a que es 1 Por c que es 1 menos 5 Partido 2 2 por a Pero en este caso A es 1 Y me queda 2 Esto me va a quedar X es igual a 2 Más menos Menos 2 al cuadrado que es 4 Menos 4 por 1 por 1 que es 4 Menos por menos me da más 4 por 1 por i que es 4i Y esto lo vamos a Dividir por 2 X de 12 va a ser igual a 2 Más o menos la raíz de Y esto es 4 menos 4 se cancela Y me queda 4 dividido por 2 Finalmente El recorrido de esta función Va a estar al lado O por esa expresión Esa expresión de x Lo que significa que esa raíz No puede ser negativa Ya que esa es una raíz de tipo par Por lo tanto Por lo tanto vamos a decir 4i En lo que es 0 Lo que significa entonces que Es mayor que 4 Por lo tanto decimos que El recorrido de esa función Va a ser igual Va a ser igual a los reales positivos Incluido en 0 Por lo tanto tenemos Como resultado final del recorrido O los valores que puede tomar i Y el dominio Que son los valores que puede tomar x En la función x En la función x cuadrado En la función x En la función x